Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Rocío Flores sube una publicación a redes sociales anunciando su regreso de su viaje con Olga Moreno. La colaboradora habría huido de la polémica junto con la ex superviviente mientras Antonio David se muda, según Diego Arrabal. Aprovechando el puente en Andalucía, según el colaborador de Viva la Vida, Olga dejó a su hija pequeña con una amiga y todo apuntaba a que ambas se encontraban en una isla. Pepe del Real comenta que el hijo se quedaría con su padre, que podría estar recogiendo sus pertenencias del domicilio familiar. Rocío Flores anuncia su regreso a casa con un story de Instagram mientras desayuna un buen café y disfruta del día festivo en la comunidad autónoma. En la publicación, la colaboradora confirma su vuelta a casa y desea unos buenos días y feliz semana. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.